Música Tengan paciencia, bánquenme un poquito más, está por llegar, ahora caigo. Premios, juegos, diversión, altura, riesgo, pozos. Muy pronto por la pantalla del 13, ahora caigo. Música En Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Todavía no compraste Hot Week en Somier Center. 70% off y hasta 18 cuotas sin interés en colchones Somieres y divanes. Además, 2x1 en almohadas y envío gratis a todo el país. Descansa en Somier Center, un lugar las mejores marcas. Lunes a viernes, 21 a 15. Antonella, 3 millones de pesos. El conocimiento siempre te lleva alto. Antonella, la mamá Graciela, lo hizo. Un premio espectacular, espera a los que se animan. Muy buena hija, dice. Bueno, pero no sale de un repollo, ahí está la mamá. Los 8 escalones de los 3 millones. Lunes a viernes, 21 a 15, por el 13. Así como la buena energía que traes vos viene de fábrica, las principales automotrices del mundo nos eligen para ponerles nuestra buena energía a sus autos. Baterías Moura. La buena energía viene de fábrica. En Flow está el ajite. Por eso te invitamos a disfrutar del show de los 35 años de Divididos en Vivo. Con entrevistas inéditas y una cobertura exclusiva para no perderte nada. 13 de mayo, por el canal 605. Divididos. Lo vivo en Flow. Del viernes al domingo en Jumbo. 70% de descuento en la segunda unidad en galletitas dulces y marcas de alfajores. 50% de descuento en la segunda unidad en mantecas y marcas de cervezas y snacks. Y 35% de descuento en mermeladas y marcas de quesos untables. Jumbo te da más. Nos une el amor a la comida. La emoción por el arte. El fútbol. Nos une mucho más que en mi idioma. Descubrí más de 90 destinos europeos con Iberia. Con una nueva generación de aviones A350. Europa más cerca tuyo. Así se festeja cuando aprovechas el Hot Week de Musimundo. Tu Hot Week, tu Musimundo. Aprovechaste 50% off y muchas cuotas en sucursales y en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. Ya llegó. Ofertazos XXL. Hasta el domingo 21. Aprovecha. 50% de descuento en la segunda unidad en pastas secas, lácteos y limpieza. 3x2 en alfajores unitarios. Y no te pierdas las 12 cuotas sin interés en TVLeds de más de 55 pulgadas. En Hiperchango Más y Chango Más. Pagas menos. Llevas más. Aprovechalo también en másonline.com.ar. Si te digo que hay un nuevo cuidado facial, ¿en qué crema pensás? Adivinaste. Llegó a Dermicina Espacial. A Dermicina Humectante aporta hidre ingredientes que renuevan la humedad de la piel. La antiarrugas con el más puro ácido hialurónico reduce las arrugas y reafirma el contorno. Y la unificadora renueva la apariencia de la piel con extra luminosidad para pieles con manchas. No testea en animales. Envases reciclados. Sin parabenos y apto a veganos. Como me gusta a mí. Hacé mi caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial a Dermicina. Brazos abiertos a disfrutar. A pasear. A estudiar lo que te gusta. Vivas donde vivas. A todo esto y a mucho más. Siempre brazos abiertos. Buenos Aires, Ciudad. Te tiró, ¿no? Usa Dengue Desinflamante. Tu aliado para el entrenamiento diario. Porque alivia el dolor y la inflamación localizada en todo tipo de lesiones. Gracias caballo. Andá. Otros corredores también te necesitan. Dengue Desinflamante. Imparable contra el dolor. Conseguilo también en su nuevo pack por 220 gramos para los imparables. Encontralo en todas las farmacias del país. ¿Hicieron la tarea? Sí, mamá. ¿Topaste tu remedio? Sí. Qué bueno que todos están bien. Fiebre. Congestión nasal. Dolor de cabeza. Ahora nos toca a nosotros cuidar a mamá. Next T Forte. Te hace sentir bien. Tiene buen sabor, mamá. Para mí, muy bueno. Sabor miel y limón. Sabor de amor. Next T Forte. Un efectivo alivio para los síntomas de la gripe. Salen la tos, pero la flema no. Sácala con tu col. Su fórmula con miel y tomillo diluye la viscosidad de la flema para expulsarla fácilmente. Suavizando además la irritación de tu garganta. La flema se va. Tu tos también. Tu col. El expulsador de tos y flema. Del viernes al domingo, súper ofertas en disco. 35% de descuento en marcas de galletitas saladas y quesos crema. 3x2 en marcas de cervezas. Además, cuarto trasero de pollo, 369 pesos al kilo. Compra también online. Hot Sale es despegar. Comprá tu viaje completo y ahorrá con los cupones de descuento en paquetes, alojamientos y vuelos a Brasil, Estados Unidos, Caribe y Europa. Además, tenés hasta 12 cuotas sin interés para viajar por Argentina. Comprá fácil tu viaje completo de la forma que quieras. Despegar. Vivir viajando. Esta obsesión con los humanos tiene que acabar. Puedo formar. Pobre niña. Puedo ayudarte. Pazame. Pazame. Lo hice en Jujuy y está saliendo muy bien. Lo podemos hacer en la Argentina. Hace 20 años que compito en torneos de mountain bike y estos últimos meses viví una pesadilla con las hemorroides. Mi peor momento. ¿Sabés lo que es estar subido en este asientito, bajando la montaña? El rebote de la bici te hace ver las estrellas. Pero descubrí contractil. Volví a las pistas. Contractil Cápsulas. Alivia las hemorroides desde adentro. Sus tres ingredientes con efecto flevoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil Cápsulas. Alivio desde profundo. ¡Oh, it's your thing! Do what you wanna do. I can't tell you. But it's like too. ¡Ah! It's your thing! Do what you wanna do. Si es hora de cocinar, es hora de activar el modo sabora. Voquear, fornear, pechuguear, picotear, rebosar, rellenar, entonar, improvisar, voz, manda. Activa el modo sabora y crea. Aquí Les Warriors con un stream muy, muy especial. ¡Lo maté! ¡Vamos! Dice que soy una adicta al juego. Tengo dos adelante. ¡Buena, Criminal Mambo! Tenemos que entrenar mucho, fuerte y concentrado. Criminal es una bestia jugando. Es un mierda. Por ahí los videojuegos le pueden ayudar a los pies. Gamer. Encontrala solo en Flow. Somos los activistas de la mesa y queremos mejorar la manera en que comemos. Probando nuevos y variados ingredientes. Por eso con un Caldo Nord podés convertir cualquier receta con legumbres, semillas o vegetales en platos deliciosos. Porque sabemos que los pequeños cambios hacen la diferencia. Con Nord, come lo bueno. Amo tejer, pero la artrosis me paralizaba las manos. Era un dolor insoportable. Me sentaba en una silla bajita y le tenía que pedir a mi señora que me ayude a levantarme. Solo el que lo vive lo puede entender. Llegó Infiltrex, nutrición para tus articulaciones. Colágeno tipo 2, que ayuda a proteger el cartílago. Y curcumina, que ayuda a disminuir el dolor. Con Infiltrex... Volví a hacer lo que me gusta. Nuevo Infiltrex. Volví a moverte. Continúa el Hot Sale en Fravega. No te pierdas las ofertas que vuelan. Hasta 40% de descuento. Hasta 12 cuotas sin interés. Y envío gratis. Hasta el domingo 14. Aprovecha el Hot Sale en Fravega. Un día cansado de la rutina, das con el ingrediente perfecto. Un yogur que te da tantas posibilidades como la imaginación te lo permita. Experimentá. Creá. Mezclá. Hacé que tus desayunos sean más ricos y saludables sumando el sabor y los probióticos de Yogurísimo. Yogurísimo de la Serenísima. La perfección hecha yogur. Un dolor de cabeza que pasa a ser una migraña. Cuando el dolor sube de nivel, necesitas el alivio por dos de Geniol Cápsula Blanda. El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen. Al dolor, lo liquido con Geniol. Nuevo Geniol Plus Rápida Acción. Liquida el dolor. Vamos, te digo. ¿Sabés lo que es cero acidez? Es dejar esa acidez desesperante y empezar a disfrutar mucho más de todo aquello que se te ocurra. ¿Cómo con Aciatop? ¿Tomó un Aciatop cada mañana? Y cero acidez por 24 horas. ¡Esa! ¡Espectacular! Amarguito, ¿no? Recuperá tu vida con Aciatop. Del viernes al domingo, súper ofertas en disco. 35% de descuento en marcas de galletitas saladas y quesos crema. 3x2 en marcas de cervezas. Además, cuarto trasero de pollo, 369 pesos al kilo. Compra también online. ¿Te aprobaste el nuevo serum de vitamina C de Garnier? 8 de cada 10 personas dicen que es su favorito. Yo lo amo. Su combinación de activos con vitamina C reduce las manchas. Y deja mi piel súper luminosa. Está aprobado por Cruelty Free International. Y testeado con dermatólogos. Proba el serum de vitamina C de Garnier, naturalmente. Extendimos el hot sale en Mercado Libre. 1, 2, 3, go. Y hay oportunidades increíbles. Descuentos imperdibles y hasta 12 cuotas fijas en miles de productos. Y todo eso con envíos en 24 horas. Mercado Libre. Compra en la app. Esta noche, 3 millones de pesos que alguien sí o sí gana. Y estas dos hermanas son un encanto. Grandes cocineras, me imagino, Gustavo Barco, porque no aflojan.